Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy leeremos un fragmento del cuento Nuestra Señora de París, del francés Víctor Hugo. Y el fragmento se titula El artista de Notre Dame. ¡Empecemos! El Festival de los Payasos era habitualmente la fiesta favorita de todo el mundo, pero hoy era diferente. El malvado ministro de justicia, Frollo, había arruinado el día con su trato cruel hacia la bailarina gitana, Esmeralda. Para escapar de Frollo, ella se había escondido en la Catedral de Notre Dame. Esmeralda no era la única escondida en la Catedral aquel día. Cuasimodo, el campanero, también estaba ahí. Cuando Esmeralda lo llamó, Cuasimodo trató de escapar por las escaleras de piedra hacia su hogar en el campanario de la Catedral. Esmeralda lo siguió. Sentía curiosidad por este misterioso campanero. Al final, llegaron al piso donde vivía Cuasimodo. Una bandada de palomas voló a saludarlo y sus amigos, las gárgolas Victor Hugo y Laverne, observaban con curiosidad. Era la primera vez que Cuasimodo traía a alguien a este lugar. Gracias por acogerme aquí, dijo Esmeralda. Luego, cayó en cuenta de que delante de ella había una gran mesa, sobre la cual había tallado en madera un modelo de la ciudad de París, donde cada edificio de cada calle era perfecto, inclusive la gente y los caballos y los vagones. —¿Hiciste tú todo esto? —preguntó Esmeralda con suavidad y levantó una delicada figurilla de una niña danzante. Se parecía tanto a ella. Cuasimodo se sonrojó. —¡Sé que no es muy bueno! —comenzó a responder. Esmeralda tomó la mano de su amigo. —¡Si yo tuviera un talento como el tuyo, no tendría que bailar en la calle para sobrevivir! —le dijo ella. —¡Pero si tu baila es hermoso! —dijo Cuasimodo. —¡Le alegra la vida a las personas! ¡A todos nos gusta observarte! Pero yo, yo soy un monstruo —me lo dijo Frollo. Esmeralda le sonrió. —¡Déjame ver la palma de tu mano! —le dijo y le volteó la mano para mirársela. Con el dedo, cuidadosamente siguió los trazados de las líneas de la mano de Cuasimodo. —¡Mmm! —murmuró. —¿Qué ves? —preguntó Cuasimodo nerviosamente. Nunca nadie le había puesto tanta atención. Esmeralda le señaló una línea de su mano. —¿Ves esto? Esta línea dice que vas a vivir una larga vida. Y esta otra me dice que eres tímido. Pero no veo ninguna línea de monstruo. Cuasimodo miró la palma de su mano como si fuera la primera vez que la veía. —¿Sería cierto? ¿Le habría mentido Frollo? —¡No le hagas caso a Frollo! —le dijo Esmeralda muy seriamente. Y entonces, ¡Cuasimodo le creyó! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hasta la próxima!